Antes de estas comisiones edilicias, agradezco la presencia de todas y todos y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Prevención para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular para el periodo constitucional 2021-2024 con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Solicito al secretario técnico le dé lectura a la propuesta del siguiente orden del día. En el mismo sentido, se le pide que en términos de lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 74 y 76 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se tome asistencia y se verifique la configuración del quórum legal. Muy buenos días a todos y todos los presentes. Como lo solicita la Presidenta, profesora lea el orden del día que se propone, el cual es el siguiente. Orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 4, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión Celebral, día 25 de octubre de 2023. Número 5, lectura y en su caso aprobación o desecho de los dictámenes de acuerdo 502, 374, 415, 811 y 689. Número 6, asuntos varios. Número 7, clausura y establecimiento de la próxima sesión. ¿Me tiene una, por favor, Secretario? Como lo indica la Presidenta, procedo a verificar la integración del quórum legal y para tal efecto se nombra la lista de asistencia en el siguiente sentido. Presidente Municipal de Tónalás, Armando Chávez Dávara. Síndico Municipal, Nicolás Mastos Landeros. Presente. Regidora Karen Biceña Dávalos Hernández. Presente. Regidora Ana Preciera González García. En la presentación. Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz. En la presentación. Regidora Marta Estela Arismendi Fumbona. En la presentación, sin cobrar un momento. Regidora Laura Liliana Olaa Prías. Presente. Regidora Benónica Isera Murillo Martínez. En la presentación. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. En la presentación. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidor Manuel Ángela Martínez. Presente. Regidora Rocio José Cervantes. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Y informo, Presidenta, que se encuentran la mayoría de integrantes de este órgano colegiado. Muchas gracias. Y en tal virtud de conformidad a lo estatuido en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tónalás, Jalisco, se declara corum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 10 horas con 20 minutos del día 22 de noviembre del año 2023. Para antes, a esta presidencia ha llegado la solicitud de justificación de inasistencia del regidor Javier Reyes y de la regidora Priscila González, en virtud de encontrarse impedidos para asistir. Les pregunto en votación económica si lo aprueban, por favor, de la doctora. Regidora, para antes, solo hacer una aclaración. En virtud de que nos hizo llegar el día de ayer a las 10.30 horas un orden del día que no cumple con las 48 horas del pueblo artículo 70 del reglamento para las sesiones y comisiones. Y a las 1.15 horas nos hace llegar otro orden del día donde ya en lista todos los acuerdos que hace mención. Entonces, hay ahí consistencias de solicitar en todo caso. se corrijan, repito, porque lo que nos manda el físico y lo que nos manda el electrónico no hay coincidencia. Bueno, le comento que creo que en el oficio sí viene como que sesión extraordinaria por la urgencia que me solicitaron para sacar los temas. Si no es así, enseguida lo corregimos para que no haya mayor problema. ¿Entonces sesión extraordinaria? Sería así, porque necesitamos sacar ciertos puntos de manera urgente porque ya saldrían. Si no tiene problema en el orden del día, lo corregimos. Sí, porque dice sesión ordinaria. Ok, ahorita lo voy a corregir y pues sí mencionarle que no cumple con lo que establece el reglamento de los 48 horas. En extraordinaria también tendría que ser así, sí, Nico. Precisamente, dice ordinaria. Ok, ahorita lo checo con mi trabajo. Una disculpa de antemano. ¿Dónde? En el asunto es extraordinaria, en el cuerpo dice ordinaria y también el lugar está incorrecto. Ah, no, es que sabes que el lugar sí era de aquel lado porque según esto no había espacio y sala, pero nosotros nos cambiamos, tomamos el atrevimiento de hacerlo. Una disculpa, compañero, por eso. Y lo llevamos a cabo, si no tienen mayor problema con las observaciones que tiene el síndico en el orden del día, lo cambiamos y tienen a bien para que no haya problema alguno, lo llevamos a votación sin mayor problema. Por favor de levantar su mano si es que lo aprueben. Extraordinaria. Extraordinaria, ajá. Para el desahogo del punto 5, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del desecho de los dictámenes. Bueno, comenzamos con el dictamen 502. Esa fue una iniciativa de la regidora Priscila González, el cual ella proponía o el espíritu principal de su iniciativa era que se desincorporara la avenida El Camino Albado para que fuera del municipio y se desincorporara del gobierno federal. En Secretaría General nos mandaron los oficios y los acuerdos correspondientes para que así fuera. En este caso se aprobaría a favor, tanto la Comisión de Hacienda, Obras Públicas y Planeación. Si es así, si no tienen antes un comentario, les pediría que se lleve a cabo la votación. Aprobado. Gracias. Continuamos con el dictamen 811 que tiene... Bueno, no, ese faltaría más. Lo dejamos el último por sus integranos regidores. Continuamos con el dictamen de acuerdo 689 que tiene por objeto se proceda a la aprobación de las disposiciones de observancia general que tienen por objeto establecer los criterios, lineamientos y procedimientos para la afectación y concesión a favor de personas jurídicas con funciones de representación ciudadana y vecinal de los bienes municipales clasificados como áreas de cesión para equipamiento y vialidades del municipio de Tonalá, Jalisco. Este dictamen sería el desecho junto con la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa. Antes de dictaminar, evidentemente tuvimos dos mesas de trabajo, las cuales salieron muy intensas, dice el regidor, las cuales salieron improcedentes. Nos hicieron llegar tanto el síndico, las observaciones de su comisión, como la dirección de planeación que es improcedente. Por tal motivo, antes de, ¿alguien quiere hacer un comentario en dicha comisión? Regidora, igual, solicitarle que en el dictamen, en virtud de que fue un dictamen que se fue a ambas comisiones, se omitió la comisión de reglamentos, nada más se puso la comisión que usted preside, la de la Nación y Desarrollo Urbano, el Regal de Habitación Popular, ahí falta agregarle la comisión de reglamentos, toda vez que se fue a ambas comisiones. Claro, lo modificamos, síndico, sin problema alguno, para poder sacar del conjunto. El día 31 de agosto le hicimos llegar una serie de observaciones respecto al estudio de este dictamen, en donde no se ve reflejado en dicho dictamen, en lo particular y con todo respecto, se me hace muy escuelta las conclusiones. Creo que le hace falta robustecer más los argumentos. Y ahí lo tiene, el día 31 de agosto le hicimos llegar todas las observaciones. Creo que valdría la pena su observancia para su inclusión y robustecer las conclusiones en cuanto al aspecto del desecho. Claro que sí. Los dados motivados, por ahí se los tiene. Claro que sí. Sí, si lo tienen a bien. Sería con la intención de que se vaya en desecho también. Para robustecerlo, no sé si te lo diré yo las conclusiones. Creo que... Sí, pero lo que usted estaría argumentando para que se integre a la iniciativa, me gustaría que le diera lectura si las tiene para... porque nosotros no las tenemos y tenemos únicamente la iniciativa de la compañera. Y los argumentos que quiere usted integrar, me gustaría que le diera lectura para que se puedan integrar y saber qué es lo que le estaría dando usted siendo. Varios de estas las discutimos en las tres meses de trabajo que se hicieron al respecto, sin embargo, como lo menciona y lo solicita, si usted tiene a bien, autorizarle, mencionarle los puntos. Me voy en directo para obviar tiempo. En el primero, en el caso de las acciones urbanísticas, que ya se encuentran en función el instrumento jurídico idóneo para regular las concesiones serían mediante un convenio de colaboración entre el municipio y la persona jurídica con funciones de prestación, representación ciudadana y vecinal. Por lo que se tendrá que analizar cómo se recepcionó y pedir opiniones técnicas de las siguientes direcciones, de obras públicas, de construcción y de desarrollo urbano sustentable, así como la de patrimonio, con la finalidad de tener conocimiento si es viable llevar a cabo o no el dicho convenio de colaboración. Entonces, en el caso en que las acciones urbanísticas requieran que el municipio les concesione acceso controlado por medio de cancel y o pluma, conforme al reglamento de movilidad y transporte del municipio de Tonalá, Jalisco, en su artículo 21, la sugerencia es que sea mediante un instrumento jurídico mixto, en donde se tuvieron que analizar la área de cesión para destinos conforme a la naturaleza y de igual manera solicitar opinión técnica de las direcciones antes señaladas. Tres, en el caso de acciones urbanísticas nuevas, con el proyecto urbano que acredite que tiene capacidad y mantenimiento del área y de ser autosustentable en los servicios públicos, se pudiera concesionar siempre y cuando estos cuenten con un régimen condominal y se estipulen los derechos y obligaciones de las personas que habitan, así como contar con la capacidad pública de quien representa la notación vecinal. Creo que aquí en las conclusiones robustecería las opiniones que hayan emitido en el sentido que hicieron los comentarios la directora de planeación para que pueda robustecer más las conclusiones, fundada y motivada con las opiniones técnicas de las áreas de mención para robustecer. Sí, si no tienen problema lo votamos agregando las observaciones correspondientes y al momento pues de que se los hagamos llegar para firma, le hacemos las modificaciones. Si tienen a bien y en votación económica les pregunto si aprueban el desecho del turno 689 y si es así, favor de manifestarlo levantando su mano. En este caso sería la comisión de planeación y de puntos constitucionales. Aprobado el desecho. Gracias. Pues ahora sí que ya no hay otro punto para votar en los de la comisión de puntos constitucionales. Muchísimas gracias síndico y antes de pues se les hace llegar las observaciones correspondientes. No te vayas, son tres setenta y cuatro. ¿Ote de hacienda no? Ah, sí es cierto, usted es parte de la comisión de hacienda. Perdón, pero en este caso el regidor Pepe ya no. Gracias. Pepe Trueno. Gracias. Bueno, ahora si tienen a bien, trabajaríamos el turno 374, el cual tiene por objeto la implementación de políticas públicas, ordenamiento municipal y manual de operación, cuyo objetivo es el mejoramiento de movilidad vehicular y tránsito de personas, la imagen urbana y la rehabilitación de la zona de desarrollo turístico y económico sustentable en la calle Santos de Goyado del centro histórico del municipio de Tonalá, Jalisco. En este sentido, si aprueba el dictamen, debido a que pues hemos tenido ya, yo creo que han sido cinco mesas de trabajo en relación a este dictamen, creo que los puntos se han otorgado de la mejor manera, pero igual si tienen alguna observación, pues lo hagan saber. En este caso sería la comisión de hacienda y la comisión de planeación. En las conclusiones considero que sería importante señalar lo establecido por la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, igual en el afán de reemostecer este tema en la parte de las conclusiones. Sí, sin problema, creo que este, el 374, sí solamente le toca a la comisión de planeación. Más bien el del Camino Albado, sí es con obras y con hacienda y planeación. Ahora sí solamente faltaría el documento artesanado. ¿Quieres pasar? No, 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 aquí le restricenme una confusión en ese tema. Aquí nada más dice que se agrega un manual o que se integre un manual, pero no integraron el manual para saber en qué condiciones viene el manual. Y pues no sabemos cuál sería la operatividad. Sí, ese creo que nos esperamos porque al parecer sí tuvimos por ahí una confusión en ese turno, porque en Secretaría General nos mandaron una información al parecer que no es correspondiente a la que nosotros sí tenemos. Entonces como que hubo una confusión en ese turno, regidora, igual nos esperamos, lo bajamos, solamente ya sería votar el 811. Entonces se lo bajamos porque no está integrado el manual. Sí, sí, no está. Ajá. El manual y lo demás. Sí. De todas formas, regidora, me permito entregarle las observaciones. Claro que sí, sí, gracias, síndico. Ambas leyes para observarse. Sí, 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 sí. Sí, gracias. Sí, nos está en el centro y sin manual, pues no, lo voy a seguir teniendo en mi oficina. Sí, viene tu regidora. Sí, me dijo que sí llegara, pero... Es que prácticamente ya sería el único turno, el 811. Es que es uno de la 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 de la... que más surgía para antes de la de la sesión de pleno, ya saliera. Sí, entonces lo bajamos, ajá, y lo subimos en un agrocito. Sí. Sí, no, sí, claro que sí. Sí, sí, adelante, gracias, síndico. Sí, pues para el desahogo del punto 6 del orden del día, que tiene que ver con la presentación de asuntos varios, les pregunto si alguno tiene algún asunto vario. De ser así, manifestarlo levantando su mano. En el séptimo punto del orden del día, referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión de comisión, se deja abierta la convocatoria y, siendo las 10 horas con 35 minutos del día 22 de noviembre, se da por concluida la presente sesión. Gracias a todas y todos por su presencia. Gracias. Gracias.